Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor, su joyero de confianza, y este es mi taller de joyería. Hoy les voy a platicar acerca de un tema que nadie me ha preguntado. Bueno, excepto una persona. Una persona sí me preguntó. ¿Qué es el nombre de mi canal? ¿Por qué se llama mi canal de YouTube Héctor Numo? Bueno, por un lado Héctor, así me llamo yo, y habría que preguntarles a mis papás por qué me pusieron así, pero ese no es un tema importante, sino el lado de Numo. Numo es mi marca de joyería y creo que tiene una buena historia y además tiene un significado que nunca he platicado. Así que también creo que es una buena idea platicarlo porque alguien que esté en una búsqueda de una identidad, una marca, puede tomarlo como guía o una referencia y acercarse más hacia el nombre que está buscando. Bueno, las personas y grupos buscan crear una marca para diferenciarse de las demás personas o de los demás grupos. En mi caso, o en el giro de joyería, es muy común que la gente utilice su nombre. Entonces ponen, digamos, Héctor joyería, a mí en lo personal eso no me gusta. Y entonces yo quería buscar un nombre diferente, alguna palabra, algún lo que sea que fuera diferente a eso. Y no es porque no me guste mi nombre, mi nombre me gusta, pero no como para ese tema. Así que bueno, pasa el tiempo, yo voy estudiando, voy vendiendo, voy ideando nombres de marcas y ahí voy poniendo las cosas así. Y es cuando entro a una especialidad de diseño de joyería contemporánea en la Universidad Centro, así se llama, en la Ciudad de México. Y ahí, que por cierto me encantó, me cambian la perspectiva de todo como yo estaba pensando y quería las cosas. Me dicen, tú aquí vamos a tener que hacer otra marca, no me importa que ya tengas una, porque ya tenía otra. Y eso no me encantó al principio, pero bueno, dije, ok, vamos a hacerlo todo nuevo, vamos a seguir el juego, pues. Si no me gusta, pues me quedo con lo que ya tenía y creemos una marca. Cuando estoy en este proceso me cuesta mucho trabajo ponerme a escribir a mis ideas, bueno, llegar a conclusiones. Si puedo escribir mis ideas, pues, pero no llego a las conclusiones que yo quería. Empiezo a poner, no sé, sentimientos, cosas, cosas que me pasan por la cabeza, pero siempre que los quiero llevar ya a la realidad, realmente eso ya existe. O no suena muy bien. Entonces, empiezo a entrar como en una frustración porque yo digo, oh, es que yo ya tengo algo y no tengo por qué volver a hacer, por qué repetirlo. Pero bueno, en fin, la cosa es que empiezan a salir las ideas y empieza todo a armarse un poquito. Me voy, me tengo que ir, regreso en un rato y voy a intentar dejar la cámara así como está. Esto como está, esto así, todo para que no se mueva. Es más, si me tengo que poner esta playera otra vez, me la pongo. Listo, ya estoy aquí de regreso. Y solo me tardé, solo me tardé como un mes. Perdón, tenía muchas cosas que hacer, pero ya estoy acá y voy a terminar la historia. Pero gracias a la magia de la edición, pareció que no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba en que en la universidad me estaban diciendo, tienes que hacer una nueva marca. ¿Va? Y yo no quería. Pero bueno, la hice y empezaba a tomar nombres, ideas, empezaba a hacer una lista. Bueno, es lo que me recomendaban, hacer como listas de ideas en lo que, más o menos, lo que yo quería o me gustaba expresar, por lo menos en la joyería. Y siempre que estaba llegando algo, resultaba que ese algo ya existía. Ya existía ese nombre, ya existía ese concepto, ya existía todo. Entonces, eso siempre, pues, siempre frustra. Y ese es el problema de crear una marca, porque tiene que ser original, tiene que ser único. Y tiene que ser al mismo tiempo algo que te identifique. Y entonces, este es el mejor consejo que les puedo dar a alguien que esté buscando crear una marca. Y que sea tan obsesivo como yo, con el nombre y todo este rollo. Es, ¿por qué no inventas una palabra? Porque no existe. Entonces, mientras tenga los significados correctos, pues, puede sonar bien, puede estar bonito y, finalmente, puede ser único. En el caso, en este caso, ¿cómo llegué a mi palabra o cómo llegué a Numo? Ahí les va. Bueno, para llegar a esta palabra, lo que sucedió es que en la especialidad, mi maestro, que es un dios, que es maestro Alberto, nos estaba haciendo una actividad de nada más decir nuestros gustos. Y yo, pues, empecé a dejar, por cierto, de reprimir mis gustos por Japón y por el diseño japonés. Entonces, ahí, todo el tipo los había estado reprimiendo. Pero justo ahí en la especialidad, dije, puf, me dejé ir. Y entonces, ya empecé a platicar y contar y todo. Lo único que hizo el maestro fue darme un tema, que era un diseñador japonés de joyería, solamente para que lo explicara. Y cuando vi la belleza de lo que estaba haciendo Minaru Jota, que era la persona, el personaje que me tocó explicar, dije, puf, ¿por qué reprimo tanto este gusto? Es increíble. Entonces, pues, ya, me dejé ir en el diseño japonés. Y entonces, también, estaba estudiando japonés en ese mismo momento. Así que tenía la lengua muy presente. Y también, me parece, si mal no recuerdo, estaba en psicoanálisis. Y el psicoanálisis me enseñó mucho a relacionar, bueno, entre muchas cosas, en relacionar la palabra y el significado. Así que, dicho esto, lo que hice para llegar al nombre de mi marca fue lo siguiente. Y, bueno, igual les puede servir para lo que estén buscando. Ok, empecé por el hecho de entender mi marca como mi huella. O sea, como esa es la marca que dejo, ¿verdad? En las cosas que hago. Y esta huella no quería que me encasillara en un tipo de cosas. O sea, si mi joyería se llamara a joyería perro, o bueno, este... Pues sí, o diseño perro, por decir alguna cosa. No quería que todas mis piezas tuvieran que ser de perros. Entonces no quería que el nombre dictara lo que tenía que hacer o cómo hacer. Y aunque no lo crean, pasa mucho en las marcas. Ponen un nombre y todo su diseño gira alrededor de eso. Yo quiero en mi marca ser libre, de hacer lo que yo quiera. Bueno, entonces pensé, ¿qué es algo que siempre está cambiando de forma? ¿Siempre es diferente para la persona que lo ve? Y es muy obvio y muy claro. O sea, no tiene que ser una palabra muy complicada. Y esa palabra era nube. Entonces dije, ¡ay, nube! Está perfecto, está increíble, es algo bonito. Me gustan. Y quiero... Y es justo el mensaje que quiero transmitir. O sea, que es algo que siempre está cambiando. Algo que no está encasillado. Algo que cada persona ve y puede tener un significado diferente en lo que ve. Entonces, joyería, nube. Fin. Pero eso no fue posible porque creo que... No sé. Pero seguramente ya existe. Y en segundo lugar, no me encanta el nombre. O sea, me gusta el concepto de nube. El significado de nube. Pero no me gusta la palabra como tal. ¿Cómo le puedo cambiar? Bueno, ¿cómo se dice nube en japonés? Se dice kumo. Y dije, no, sí, kumo. Está increíble. Kumo joyería. Perfecto, es justo lo que quería. Porque ya me gusta la palabra. Y su significado. Pero resulta que... Creo que también existía. Ya otra vez. La misma frustración del inicio. Como que ya, ¿para qué hice todo esto? Etcétera. Pero entonces ahí es donde entra inventar la palabra. Entonces lo separo por sílabas. Nube. Kumo. Y solamente me quedo con una sílaba de cada una. La primera y la última. Nu. Mo. Y los junté. Numo. Y ahí está. Entonces es una palabra inventada que no existe. Una palabra que acabas de inventar. Pero tiene las sílabas. Suena a japonés. Y al mismo tiempo la misma palabra que significa nube. Y es el concepto de siempre cambiante. De hecho hay una anécdota que estaba mi marca. Numo. Y pasó un tour de gente. Pues no sé, de varios países. Y había una japonesa. Y la japonesa empezó a leer la marca. Así como que se quedaba viendo. Y decía. Numo. 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 Y pensaba. Bueno entonces las personas del tour. Le estuvieron preguntando. Oye pues que te pasa. Porque estás así como tan meditachiva. Ahí solamente pensando y pensando. Y ella les dijo. Es que Numo. No suena. No significa nada. Pero suena a japonés. Y le llama la atención. Que lo encontraran en México. Dije. Ah. Lo logré. Eso es justo lo que quería. Como que sonara japonés. Que tenga el significado correcto. Y todo. Todo es perfecto. Pero bueno. Ahora cuál es el. Siguiente problema. Bueno. Una sería comunicarlo. Todo esto que estoy haciendo. Justo en este momento. Y la otra. Que es la que. Ustedes más están preguntando. Tal vez. Que es acerca de. Bueno. Y el logo. Cómo lo diseño. Cómo lo hago. Cómo. Cómo lo represento. Justo esto que tengo en la cabeza. Y bueno. El logo. El logo. Yo tenía una idea muy clara. Acerca de lo que les platiqué. Acerca de la marca. Mi marca. Entonces. Los japoneses también. Tienen algo que les encanta usar sellos. Para firmar. Para firmar documentos. Entonces. Quería que fuera un sello. Estaba inspirado en sellos. De hecho. Todo lo que. Lo que estaba. Pensando. Como. Como marca. Un sello. Y. Bueno. Este es finalmente. El logo. De la marca. Pero es un sello. Porque siempre lo pensé. Como un sello. Les voy a mostrar ahorita. Un. Un poco. Un progreso. De cómo fue. El desarrollo de. Del. El desarrollo gráfico. De la marca. Pero siempre estaba pensando. Quiero que sea. Sello. 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 Y otra parte. De lo que me gusta. De la escritura japonesa. Es que se puede escribir. De arriba a abajo. Y eso siempre me encantó. Quise hacer exactamente lo mismo. Solamente que. Cuatro letras. Sentía que estaba muy largo. Para acomodarlo en muchas cosas. Así que lo junté. Por las mismas sílabas. Nu. Mo. Pero es de arriba a abajo. Y se ve bien. Les voy a enseñar un poquito. El proceso de. El logo. Que estaba. Pensando en ese momento. Y cómo fue llegando a. A lo que finalmente fue. Está. Acá. Podrías. Podrías grabar la pantalla. Pero. Creo que es más rápido así. Espero se vea bien. Estos son un poco de mis garabatos. Que estaba haciendo. Y. Cómo van. Un poco evolucionando. Acerca de. La nube. Precisamente. Y. La estética japonesa. Etcétera. Este. Este tipo de líneas. Me encantan. Pero no las supe aplicar muy bien. Nubes más nubes. Aquí la tipografía no. No se pasó muy bien. Pues. Bueno. No la he reemplazado. Pero solo estaba haciendo exploraciones. Acerca del nombre. Y las combinaciones. Y acabo llegando. Como a estas figuritas. Que finalmente fueron las que pasé acá. Se ven más en grande. Cómo quería. El rectángulo. Escrito de arriba abajo. El sello. Los colores. Porque estaba experimentando colores. Más o menos. Me había quedado en esta parte. Con los colores. Las formas. Formas irregulares. Sobre todo. Estaba pensando mucho. En ese momento. Lo fui refinando. Llegando a esto. Todos me gustan. Realmente. Pero. Creo que me identifico más. Con el rojo. La tipografía. Por cierto. La hice. O sea. Cómo decirlo. No es que haya hecho todo el. Bueno. Todo el abecedario. Pues. Nada más hice estas letras. Pero estas yo las. Yo las hice pues. Entonces. Las fui. Las fui armando. Me gustó la sencillez. Esto es un error. Y ya. Finalmente llegué. A mi logo. A mi simple y sencillo logo. Que me gusta mucho. Y es el mismo del sello. Que tengo aquí. Y ya. Esa es la historia. De. El nombre de mi marca. Cómo se hizo el logo. El nombre de mi canal. Como por dónde voy. Cuando estoy pensando en joyería. Estoy pensando en. En hacer algo único. Para las personas que lo ven. Que cada quien ve algo diferente. Yo veo algo diferente. Siempre. Algo con bastante significado. Va. Aunque sea una misma. Comparemos la palabra. Con el objeto. Ok. La pieza de joyería. Así lo visualizo yo. Ok. Como una palabra. Y que cada quien vea. Un diferente significado en ella. Es eso. Intento dar. Pistas. Un poco de. De lo que me inspire. Cuando. Cuando fui creando algo. Como algunos procesos de diseño. Que ya puse. O como algunas cosas. Que voy poniendo. En mi página de internet. Que es. Numojoyería.com Cosa que no me encanta. Tanto el. El. Dominio. Quisiera que fuera más. Emocionante. Pero. Es lo que hay. Y por ahorita. Lo voy a dejar así. ¿Qué más? Cuacho. Ah sí. Les puedo enseñar una pieza. Que es. De bambú. Bueno. Así lo. Así lo hice. Como pensando en bambú. Pero es. Un poco la esencia. De lo que me gustaría. O bueno. De lo que. Creo yo. Que es mi marca. Y creo que es un buen ejemplo. Y pues sí. Yo creo que los dejo con ese. Arete. Que. Que hice. Ya hace un. Tiempecito. Donde hago. Plata. Y un fondo. Una. Ilustración. Que de hecho. Mi idea. Es. Hacerla con los mismos sellos. Porque sigo. Obsesionado con los sellos. Y quiero hacer sellos. También. Así que. Pues eso es todo. Si les gustó el video. Denle like. Espero que. Por cierto. Que les haya ayudado. Para alguien que esté. Estudiando. O queriendo hacer algo. Respecto a un emprendimiento. Donde quiera poner su propio logo. Tenga problemas. De cómo llegar a. El nombre de su marca. Etcétera. Todo este rollo. Así que. Espero que mi experiencia. Les ayude en algo. Y nada más. Perdón por tardarme un mes. En hacer todo esto. Pero tuve un montón de cosas que hacer. Pero me puse en la misma playa. Así que. Pues ya. Adiós. Adiós.